Poder acompañar... Alegría Crespo, Ministra de Educación, está en la Unidad Educativa Bolívar. Escuchemos. Todo el conocimiento que por más de siglo y medio aquí se ha impartido. Todo el gran poder transformador que han generado estas aulas. Vamos, solo un ratito, no me voy a demorar más que un minuto, amores. Un minuto. Ahí a los más chiquititos de básica pongamos atención, ¿sí? Un ratito, porque estas palabras son para ustedes. De verdad. Hoy nos reunimos en un momento especial y lleno de significado para dar inicio a un nuevo año lectivo. En una institución que a lo largo de los años ha sido testigo de grandes logros y transformaciones. Nos encontramos de una encrucijada, donde la historia y el futuro se entrelazan. Y donde el presente nos brinda la oportunidad de forjar nuevos caminos hacia el éxito y la separación. En el ADN de la Unidad Educativa Bolívar, creada hace 163 años por el presidente, Gabriel García Moreno, en honor a Simón Bolívar, se lleva el faro de conocimiento y cultura desde sus primeras horas. En su ventraña de alberga no es solo una de las principales bibliotecas del país, sino también uno de los museos más relevantes de América Latina y también, pues, del Teatro La Lama, que desde sus escenarios ha iluminado la vida cultural de la provincia y el país entero. Cada rincón de este edificio es testimonio de un legado de excelencia y dedicación. La esencia y misión de educar y formar ciudadanos comprometidos con el futuro de la Unidad Educativa Bolívar se mantienen tan firmes como en sus primeros días. Por estas aulas y estos corredores pasaron Juan Benigno Vela, el poeta Pablo Valerezo, ex ministros, alcaldes, aquí tengo al viceministro de Educación que es ex alumno de esta institución, el ministro de Educación José Flores pasó por estas aulas, imagínense. El reporto para ustedes, este lo voy a asumir para Diario y Heraldo. Lo que queremos hacer, cuando seamos...